Entonces, la pregunta para Íñigo Errejón y para Juan Carlos Monedero es, ¿podemos? Podemos, sí se puede. El pequeño terremoto que ha venido agitando la sociedad española ha sido un terremoto de gente común haciendo cosas extraordinarias, diciendo que sí se puede, que sí se pueden derrotar los desahucios cuando las familias se echan de sus casas, que sí se pueden frenar las privatizaciones, que sí se puede defender el empleo. Eso, que se estaba moviendo en diferentes movilizaciones sociales, hoy ha llegado también al sistema político. Ese grito de que sí se puede, que ha quebrado el monopolio de la política por parte de unas élites que nos estaban llevando al desastre y además ha abierto la posibilidad de la democracia, es el retorno de la democracia, que es siempre ese momento impugnatorio en el que se dice lo que hay no tiene por qué estar siempre. Hay otras posibilidades, se puede discutir, las posiciones podrían ser otras, la organización de la sociedad podría ser otra. En ese retorno de la democracia y retorno de la pasión política para mucha gente, es en el que se mueven las posibilidades de cambio para nuestro país que estaban cerradas desde hace mucho tiempo. Claro, fíjate, solamente la pregunta ya es subversiva, porque el éxito del modelo neoliberal era habernos convencido de que no existía alternativa, de que no se podía y que por tanto había que resignadamente aceptar lo que te dijeran. En ese sentido, cuando la crisis empezó a generar cierto malestar en la ciudadanía, que obedecía porque había reparto de la riqueza social, porque había ascenso social. El éxito europeo era redistribuir la renta y que los hijos vivían siempre mejor que los padres. Entonces, cuando eso se rompe, los hijos dicen, oye, pero ¿por qué a mí ahora ya no me toca? Y entonces viene el poder y te dice, no, a ti no te toca porque habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, a ti no te toca porque no hay alternativa, a ti no te toca porque ahora las cosas van a ser de otra manera. Y por tanto, ni se te ocurra pensarlas de manera diferente. Pero resulta que, con cierta antelación, América Latina había dicho que no asumía esa resignación y empezó a decir, pues va a ser que sí podemos, y empezó a cambiar. Y nosotros desde Europa, por vez primera, empezamos a mirar al sur. Entonces, ¿hubo una ayuda de América Latina en nuestros padecimientos y en esa forma de levantarse de América Latina para España? Hubo una ayuda intelectual, hay una geopolítica del conocimiento que ha cambiado. Y es que quienes están buscando la posibilidad de recuperación de la democracia en Europa, digo recuperación porque está secuestrada por poderes que no se presentan a las elecciones y que deciden los destinos de millones de personas. Y por eso pueden decretar el sufrimiento para millones de personas, porque no tienen por qué ganar elecciones. En nuestro caso, el FMI, el Banco Mundial, la Troika... Que se presenten a las elecciones, que tienen coraje. Que se presenten con ese programa, ¿verdad? Entonces, te decía de ese cambio en la geopolítica del conocimiento que hace que al sur ya no se venga a dar lecciones, sino que se venga a aprender. ¿Y aprender el qué? Pues aprender que hay momentos concretos en los que una mezcla de buenos análisis, audacia, pasión política... Que la pasión tiene que estar en la política, tiene que ver con la pasión, porque es la ordenación de las cosas colectivas. No son individuos en supermercados eligiendo mercancías políticas y aislados y solos. Esa era la receta que ha permitido las políticas del dolor. Las políticas que están causando todo el sufrimiento en nuestro país son posibles o estaban siendo posibles por la fragmentación, porque la gente estaba sola, estaba aislada. Por eso, más allá de los resultados electorales, lo importante es el momento de constitución popular que hay en España. Claro, y había que reconstruir el relato. Porque si tú no te piensas de manera diferente, estás condenado a que te interpreten los demás. Lo decía Galeano, ¿no? En tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Dijeron que era imposible que le plantaras cara a Estados Unidos. Y en 2005, América Latina le planta cara en Mar del Plata y le dice a Bush que no, que eso no va. Es imposible que tú le dijeras a los militares de las dictaduras que podías juzgarlos. Y resulta que aquí se juzga en Argentina a los militares y se descuelga. Un militar descuelga el retrato de un militar torturador. Es imposible auditar la deuda y reestructurarla. Es imposible auditar la deuda y reestructurarla. Resulta que aquí se hace. Todas esas cosas se impugnan desde el continente latinoamericano que sufrió con mucha antelación el modelo neoliberal y que también tuvo la fortuna de empezar a salir, curiosamente, también con algo muy de la época. Y empezó a salir de este agujero con unos pueblos que iban ganando inconsciencia y con unos liderazgos que iban acompañando a ese pueblo con ese mandato que decía también el zapatismo de mandar, obedeciendo. Eran unos liderazgos nuevos que conducían a su pueblo y a su vez eran conducidos con su pueblo. Y eso es una cosa que está pendiente en Europa. Qué curioso que en los sitios donde surgen nuevos liderazgos es también donde se está rearmando la posibilidad de la alternativa Grecia o España. Qué curioso también que esa América Latina tuvo que levantarse de alguna forma contra España. Porque era España la que había asumido un control económico muy fuerte. Lo tiene todavía en muchos aspectos en América Latina. Es decir, ya no solamente es contra el viejo poder de los Estados Unidos siempre mencionado, sino también contra el poder económico de España. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo se las arreglan para tener una visión de tanta admiración evidente por América Latina en esa confrontación que tiene que ver con España? Porque no era España. Porque eran multinacionales de bandera española que no son España, que no son los españoles. Digo, Repsol es española, que no paga impuestos en España, que la mitad de sus accionistas son de fuera, que no se debe al bienestar de los españoles. Repsol no es española, Repsol no tiene patria. Y eso es muy importante, porque si no, también se crean barreras en la comunicación entre los pueblos. Esas mismas empresas que claramente ejercían una dominación neocolonial a través de la economía, eran empresas que en muchos casos se nos arrebataron a nosotros. La telefónica que aquí después hacía procesos muy cercanos al robo, es una telefónica que primero se nos robó a nosotros. Que era una empresa pública al servicio de los españoles y que después se privatizó. Y solo cuando se le entregó a los piratas se pudo dedicar después a las actividades de piratería aquí en América Latina. Claro, y la etiqueta de que son españolas no era sino un subterfugio para presionar más a los países latinoamericanos cuando querían recuperar sus riquezas, sus bienes naturales. Hay una cosa que igual a los espectadores latinoamericanos les suena raro. Por eso algunos pensamos que ni siquiera el rey de España es España, por mucho que lo planteen las constituciones. No porque sean unos borbones que vienen de una tradición ajena a España, aunque lleven unos cuantos siglos, sino porque su comportamiento es ajeno a la realidad de nuestro país. Es decir, ¿qué hace? Que resulta que el rey de España era un gran novista que ayudaba a que las empresas estas de capital internacional hicieran negocios aquí. Si esas empresas luego no pagan impuestos en España, si no generan empleo en España, si no nos ayudan a los españoles y encima tenemos que aguantar toda esa parafernalia, todo ese europel monárquico para que no entendamos muy bien qué ocurre y tengamos que asumir que todo lo que hace ese señor es real porque regia es su mano. Por lo tanto, ¿qué se llevan ustedes cuando la palabra buitres rebota en España en esta andanza por América Latina, particularmente por la Argentina? Hay una pelea central en torno a eso, que es una pelea de la que nosotros estamos, una disputa de la que nosotros estamos muy atentos. El fracaso de las experiencias, la posibilidad de fracaso de las experiencias de recuperación de soberanía popular, de soberanía económica en los procesos latinoamericanos es un objeto muy ansiado por parte de las fuerzas que están intentando vender la tristeza y la resignación en España. No se puede hacer nada, lo que ustedes dicen parecería a priori positivo, pero saben que es imposible. ¿Y quieren saber por qué es imposible? Miren cómo está Argentina. La posibilidad de plantarse y de decir frente a gobiernos soberanos hay que construir poder de gobiernos soberanos y con la integración regional frente a los grandes especuladores es una posibilidad que para nosotros es fundamental. Porque es la posibilidad de la democracia misma, de que lo que los ciudadanos siguen eligiendo, siguen votando, tenga algún valor frente a lo que hacen algunos que juegan al casino. Y bueno, compran, desestabilizan países, tumban gobiernos. Hoy leía que se han filtrado unos correos del Banco Santander en Brasil alertando a algunos de sus accionistas diciendo que es mejor no votar por Dilma porque pueden peligrar sus... Bueno, el enojo que hay en Brasil con eso del propio Lula ni te cuento, efectivamente. Es mayúsculo, lo que está en juego ahí es la posibilidad de la democracia misma. Lo que nosotros hemos recorrido hoy en el programa con nuestros amigos de América Latina, particularmente a través de Telesur, tiene que ver con la idea de que quienes así actúan en el mundo económicamente, los buitres por ejemplo, son además una forma de criminalidad que no hemos denunciado lo suficiente en ese sentido. Son gángsters, son piratas que están legitimados por las leyes que ellos mismos han hecho y por tanto le pueden doblar el brazo a un país entero, pueden condenar al grueso de la ciudadanía, a la pobreza, al alfabetismo, a la pérdida de la salud y encima pueden jactarse de que están cumpliendo los contratos porque lo publicitan así en sus medios de comunicación que son sus propias empresas de medios de comunicación que están prostituyendo y convirtiendo en una mercancía la información, ya que no está sujeta a la veracidad sino solamente a sus intereses. Yo creo que lo que está pasando en Argentina ahora mismo la convierte en vanguardia de la posibilidad de la democracia en el mundo. Y esto es una frase que puede sonar muy rimomante pero es que es así, es que si en la pelea actual contra los fondos buitre el gobierno argentino triunfa como parece que es el caso, se brinda la posibilidad de que en todo el planeta pidamos auditorías de las deudas para que las podamos reestructurar, para que podamos decir qué parte de la deuda es pagable, qué parte no es pagable, qué parte es legítima y qué parte es ilegítima. Nos dicen, ah no, queréis llevar a Argentina, queréis llevar a España como Argentina al default. Y Argentina nos dice, esa palabra ya no existe porque la suspensión de pagos es cuando tú no pagas, no cuando otros no cobran. Y por tanto estás devolviendo a ese sistema de mafiosos el problema. Claro, no es que haya una discusión entre actores económicos y actores políticos, es una discusión entre actores, entre la posibilidad de una economía que esté al servicio de las necesidades humanas y actividades de piratería que amenazan con desestabilizar, cuidado, su propio sistema. Porque tampoco es una cosa de regular o no regular si estos mismos están hiperregulados. Es solo gracias a leyes determinadas, a tribunales que fallan de forma determinada, a privatizaciones determinadas, que luego cuando van mal las rescatamos entre todos. Claro que está hiperregulado, la cosa es regular para la gente o regular para los piratas. Íñigo, Juan Carlos, qué rápido se fueron estos minutos. Ojalá que nos veamos pronto y que efectivamente el Podemos de ustedes nos contagie. Y sobre todo que nos incluya a los que estamos un poquito más grandecitos. Emerge una Europa que va a dar alegrías a la gente progresista y demócrata en América. A la gente de mi edad tienen que decir, vamos que todavía hay tiempo, hombre. No solamente sea una cuestión de jóvenes como ustedes. Muchas gracias. A vosotros. Amigos, nos reencontramos la próxima semana con auténticas voces de cambio como hoy les hemos querido presentar. Hasta la próxima, si Dios quiere, y muchas gracias.